El Fiscal General Y que está condenado por ocultar información a un fiscal Ahora irónicamente le imputan por un presunto delito de revelación de secretos Ya que supuestamente filtró información para literalmente ganar el relato Y ahora usa la televisión pública para lavar su imagen y amenazar a la oposición Yo le aseguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político tengo información de sobra García Ortiz, el ministro 23 de Pedro Sánchez Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo del programa que cuenta lo que otros callan Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia Con esa resistencia que jamás se funda de rodillas ante el marxismo cultural Porque aquí que somos soldados de Dios solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso Lo cierto amigos es que lo que estamos viendo un día más en esta España mía, en esta España vuestra Es un auténtico escándalo sobre escándalo Y lo cierto es que la revolución ya ha pesado dentro del Partido Socialista El señor Lobato ha dicho hoy a las claras que sus compañeros de partido están haciendo una auténtica persecución Y lo que le está diciendo claramente al señor Sánchez es lo siguiente Oiga, si ustedes la información que me pasaron sobre Ayuso era información legal ¿Por qué les molesta que vaya ante un notario a registrarla? Esto es la realidad de lo que estamos viviendo en estos instantes amigos Una realidad cada día más complicada en todos los sentidos Porque Pedro Sánchez hoy ha dicho ante el UGT que va a estar tres años más Pero luego veremos lo que ha hecho su mujer El abogado es su mujer amigos Ha autoinculpado de otro delito a Begoña Gómez Al presentar unos correos electrónicos que luego lo veremos Atención, unos correos electrónicos donde directamente la Complutense Pues hablaba con Begoña Gómez y con la asesora de Moncloa Que trabajaba presuntamente de forma ilegal para Begoña Gómez Y esos correos que aporta la propia Begoña Gómez Directamente la autoinculpan Y Begoña Gómez y su abogado ha acabado una tumba para su defendida Pasan muchísimas cosas Hay una buena noticia amigos Dice Netanyahu que va a probar el alto fuego en Palestina Buenas noticias también pasan Pero sobre todo lo que pasa amigos Es que Aldama ha empezado a pasar ya información a la Guardia Civil Información diciendo a las claras Quien se llevaba las mordidas En el primer informe, decía Sánchez que no hay pruebas En el primer informe habla de mordidas de casi 20 millones de euros Y dos de ellos para el número 2 de Sánchez El señor Ábalos Pero lo mejor de todo amigos es la pelea Por fin Lobato ha sacado valor y temple para enfrentarse a Pedro Sánchez Si te van a liquidar, Lobato es lo mejor lo que has hecho Es lo mejor lo que has hecho Y hombre, lo que dice Lobato deja a las claras que Óscar López El que era jefe de gabinete de Pedro Sánchez Podría haber cometido un delito Por lo que se revela de todo este caso de filtración de documentación del Fiscal General del Estado Es que el Fiscal General del Estado Es el que le llega la información del novio de Ayuso El Fiscal General del Estado Y todo esto presuntamente se lo desemboca en Moncloa Precisamente en el gabinete de Sánchez Y es la que lleva el gabinete de Sánchez junto a Óscar López La que le pasa esa información a Lobato Para que lo saque en el Parlamento de Madrid Atención, que si se demuestra lo que dice Lobato Es verdad, Óscar López puede ser el siguiente ministro de Sánchez que está imputado Y es que amigos, con Sánchez todo, todo está judicializado Ha convertido la política española en un auténtico juzgado Porque la pocilga de la corrupción que le cubre no tiene límite Vamos a escuchar a Lobato, amigos Que hoy se ha revelado contra el sátrapa de la Moncloa Fíjalo El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato Se ha aferrado a su cargo y se ha negado a dimitir A pesar del huracán mediático y el malestar generado en Ferraz Ante lo que Lobato ha censurado el linchamiento por parte de dirigentes de su partido Porque estoy preocupado con la reacción barra linchamiento Que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido Que sinceramente no la entiendo Así lo ha expuesto en una comparecencia de tres minutos Donde ha defendido su actuación frente a estas informaciones Parece como si de alguna manera se dudara sobre la veracidad de lo que ahí se me dijo Yo esto de luego no lo contemplo Unas declaraciones que ya han generado sus primeras reacciones Por parte del PP, ironizando sobre esta petición de dimisión de Lobato Y en cuanto parece que un dirigente no quiere participar en el delito que marca Moncloa Entonces se le enseña la puerta de salida como han hecho con el señor Lobato Desde Vox, señalando que la declaración de Lobato ratifica que PSOE Se comporta como una auténtica mafia Porque lleva a cabo prácticas mafiosas Y por contra, desde Podemos, Sumar y el propio gobierno Piden no desviar la atención de lo fundamental Hubo una presidenta de la Comunidad de Madrid que mintió Y su director de gabinete a propósito de la situación procesal De su novio, de su pareja Lo que ha hecho el PP es como siempre poner en funcionamiento Todo lo que es posible, de lo que es capaz, ajeno a la legalidad Yo creo que frente a todo eso, pues intentan poner cosas que tienen una importancia menor Esta polémica llega después de que se haya cuestionado el liderazgo de Juan Lobato Como secretario general de la Federación Socialista Madrileña Al conocerse que registró ante una notaría una conversación de WhatsApp En la que desde Moncloa se le remitía al e-mail de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso Donde reconocía presuntos delitos fiscales Y es que amigos, es una cosa muy grave Muy grave Que el fiscal general del Estado Utilice información privilegiada para atacar a un enemigo político Y que presuntamente esté detrás de todo ello Moncloa Y no solo eso, sino que desde el gabinete de Pedro Sánchez Dirigido por Oscar Puente Se lance esa información, esos correos privados Se lo dé al jefe de la oposición aquí en Madrid Para que haga oposición política a la presidenta de la Comunidad Autónoma Madrileña Es muy grave Pero fíjense lo que dice ahora el perseguido Porque va a ser el próximo imputado Oscar López Dice que esto es una maniobra de la fachosfera Si es que amigos, donde hay, donde no hay, no se puede sacar Escúchenlo Déjame que explique cómo funciona la fachosfera ¿Vale? Una persona comete un delito Es el novio de Ayuso Reconoce un delito Otra persona filtra una mentira a los medios de comunicación Es el jefe de gabinete de Ayuso ¿Quién no tiene que dar explicaciones? El PSOE ¿Quién tiene que darlas? Ayuso y su entorno Esa es la realidad Yo no voy a jugar al juego del Miguel Ángel Rodríguez Allá quien quiera Quien reconoce un delito es el novio de Ayuso Quien filtra una mentira es el jefe de gabinete de Ayuso ¿Y va a dar explicaciones el PSOE? No, de verdad Que den explicaciones ellos O sea, sé que usted comete un presunto delito Y el que tiene que dar explicaciones es Ayuso Se pregunta al revés Oiga, tiene usted que explicar Por qué filtró Filtró al ovato usted esa información Que sólo podría tener el fiscal general del Estado ¿Por qué se la filtró? Porque el ovato ya ha confesado De hecho, esa información está en una notería registrada ¿Usted con qué intención filtró información? Información privilegiada que no podía usted tener ¿Cómo le llega a usted esa información? ¿Y quién se la manda? Seguramente que se la manda el fiscal general del Estado Eso es lo que tiene que usted explicar No que si la fachofera Y que si Ayuso tiene que dar explicaciones Ayuso no tiene que dar ninguna explicación Porque usted cometa un presunto delito Esto es el colmo de los colmos Pero para el colmo de los colmos, amigos Lo que tenemos que ver es a Pedro Sánchez A un Pedro Sánchez que está ya lanzado Lanzado, amigos, a la locura Está enloquecido Todos sabemos que la situación en Moncloa Cada día es más catastrófica Pero a este señor yo creo que le vamos a echar Porque vaya a la Guardia Civil y le detenga Le pongan los grilletes y le detengan Porque la psicopatía no tiene límite Tiene a la mujer imputada, al hermano imputado A Alhama imputado A Ábalos imputado Oscar López va a ser imputado El Torres va a ser imputado Almengol va a ser imputada Tiene a todo el gobierno imputado Y él puede ser imputado Y sigue en su locura Véanle lo que dice Escuchen A mí cuando me dicen Aguanta Pedro Ánimo Yo lo agradezco mucho De verdad, de corazón Pero os digo una cosa Pero os digo una cosa Pero os digo una cosa Os lo agradezco Os lo agradezco de corazón Pero en fin Tres años Y los que vienen después de esos tres años Y los que vienen Porque Pues ahí estaba Pedro Sánchez Con los come gambas Tres años Y los que vienen Pues a lo mejor El Sánchez A lo mejor No son tres años Si son tres días O tres meses Porque es que Alhama Ya ha pasado El primer informe Con las mordidas Que estaban dando A la gente de tu entorno Mordidas, por ejemplo Que daban a tu número dos A tu mano derecha Ábalos Y es que amigos Lo que se está descubriendo Es que al dama Al dama Le dieron un documento Una autorización Para que formara parte En las negociaciones Con el narco régimen Como si fuera un miembro Del gobierno de Sánchez Hasta ese punto Y es que al dama Amigos Y ayer lo hablamos Con algunas informaciones Tiene confesiones De Pedro Sánchez Confesiones de Pedro Sánchez Que pueden ser Demoledoras Para el sátrapa De la Moncloa Lo hablamos Hizo de chofer de Sánchez Al parecer Era tan trepa Que le quitó El puesto A Abalos Y Sánchez Empezaba a tener Una confianza con él Muy clara Hoy ha salido Que al dama De nuevo Estuvo en Moncloa Con Begoña Gómez Justo para el rescate De Europa Y todavía dice Que si tres años Que si es fango Que si es mentira Que si la facha espera Oiga Esto es Como dice Hazte oír Esto es La 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 rosa Nostra Y es verdad amigos Es que esto es La mafia La mafia Pero claro Cuando la mafia Se instala En un estado Y dominas Todas las del estado Cada día más peligrosa Pero también le decimos Que hombre La oposición De este país Podría echarle Un poquito más De agalla Y hacer un poquito Más de lo que hace Porque con un gobierno Que tiene la mujer Imputada El hermano imputado A medio gobierno Bajo la duda De la corrupción Y que no Y que no se saque Mayoría absoluta Es de Aurora Boreal Pero para Aurora Boreal Amigos Es la imbecilidad De los nacionalsocialistas Valencianos Y de las feminazis Más bien dicho Ahora dicen Que la culpa De la dana Es culpa Del heteropatriarcado Que ha sido El heteropatriarcado El que ha provocado La dana Pero ¿Qué quedamos? No estamos ante Un gobierno feminazi Como el de Sánchez ¿Qué tiene que ver Aquí el heteropatriarcado? Serán las feminazis Inútiles Por ejemplo Como Teresa Rivera La que han provocado Este desastre Pero escuchen Escuchen Porque es increíble Real De las más de 200 morts Causadas por un sistema Capitalista y patriarcal Un sistema Que favorece Una clase política Capaz de abandonar Las personas Abans y después De la pitjor catástrofe Natural De l'estat español Pues eso lo tenemos Que la dana Ha sido culpa De un sistema Capitalista Y el heteropatriarcado Bueno yo creo Que esto más bien Es un sistema Comunista Y feminazi Señora Porque ahí tienen Ustedes lo que defienden Lo que defienden Su gobierno En definitiva Hoy tenemos un programón Que no se lo pueden perder No se lo pueden perder Porque no solo hablaremos De la revolución Que hay dentro Del Partido Socialista Y que la ha empezado Lobato Sino amigos De las nuevas pruebas Que está aportando Al dama Que pueden ser determinantes Y sobre todo De la autoinculpación De Begoña Gómez Y como siempre les digo Me quieren acompañar En esta lucha Contra el eje del mal Pues con nosotros Estarán los mejores Con nosotros Estará Luis María Pardo Junto a Luis María Pardo Tendremos en el programa De hoy A Fran Simón También tendremos Desde Andalucía Desde Sevilla A nuestro querido Sergio Cebolla Luis Lozada Junto a Luis Lozada Estará Gabriel Araujo Desde Cataluña Sergio y Fidalgo Amigos Un programón Que no se lo pueden perder Porque este gobierno Cada día que pasa Está más muerto que vivo Recordarles Donde nos pueden ver La TTT de Madrid De Guadalajara También en Galicia Aragón Murcia Valencia Sevilla Islas Canarias Nos pueden seguir En las aplicaciones En móviles En tablets En televisores Inteligentes Si no tienen Un televisor inteligente Cómprese un Fai TV Stick Compatible Con Amazon Google O Xiaomi También amigos Nos pueden seguir A través En Estados Unidos A través de la plataforma Roku Y como ya saben Nos pueden ver En las caberas americanas Por medios de TV Libertad En redes sociales En Youtube Desde aquí un fuerte abrazo Para Mari Carmen Y todos sus guerreros Y manden sus mensajes De WhatsApp al teléfono Que viene en pantalla Al 669-728673 Y vamos a empezar amigos Vamos a empezar Porque Lo de Begoña Gómez No tiene nombre O sea Lo de Begoña Gómez Y su abogado No tiene nombre Pero yo entiendo El abogado de Begoña Gómez Está acostumbrado Presuntamente A ganar los juicios De la forma que gana Con un sistema judicial Que se tambalea Y donde al final La seguridad judírica Es muy pequeña Pero cuando Entra un juez en juego En condiciones Y abogados Como los de Acte Viro De Justicia Europa Pues la cosa cambia Y es que amigos La ineptitud de Begoña Gómez Aporta al juez Sin querer Las pruebas Que la auto inculpa Begoña Gómez Acaba de entregar Las pruebas Determinantes Para inculparle Otro delito más Y dirán ustedes ¿Qué delito más Se le pueden ya meter A Begoña Gómez? Parece que Ya tiene todos los delitos Del código penal Pues no amigos Begoña Gómez Ha mandado Ha peinado Unos correos Que demuestran Que utilizó A una asesora De Moncloa Para gestionar Su máster ¿Y qué dicen Esos e-mails? Se preguntan A ustedes Pues Los e-mails Al parecer Ella intentaba Demostrar Que la Complutense Le dijo Que firmara Los famosos Pliegos Del software Aunque La Complutense Te diga Que firme Los famosos Pliegos del software Y tú sabes Que lo tienes prohibido No puedes firmar Los pliegos del software Pero bueno Ellos intentaban Ir por ese lado ¿Qué es lo que Sale de todo esto? Porque La señora Gómez Su abogado Ha presentado Estos correos Para intentar Pues Librarse De uno de los delitos Que está imputado Y Aquí Mete la pata A realizar En estos correos Sale Directamente Amigos Nada más Y nada menos Que Una Responsable La directora De programas De presidencia Que depende De la Monclua La cual En esos correos Abiertamente Sale su dirección Y abiertamente La Complutense No solo Que salgan Referenciados A esos correos Que demuestran Que trabajaba Para Begoña Gómez Sino Que hay Una conversación Escrita Donde le dicen A esta señora A la directora De programas De la presidencia Que es lo que tiene que hacer Para solucionar Los temas Como si fuera La empleada De Begoña Gómez De hecho En uno de esos correos La responde La responsable De la oficina De transparencia De resultados De investigación De la Complutense Se dirige directamente A la asesora De Monclua Para que se encargue De realizar Las gestiones De Begoña Gómez ¿Y ante qué estamos? ¿Ante qué estamos? O sea El abogado De Begoña Ya se lo dijeron Ya le dijeron Encerrad Que quitaran a Camacho Y que cogieran Un buen abogado Que esto Iba a ser Una cosa muy seria Pero esta gente No, no Le daba lo mismo Como esto es un País de Chichinabo Pues se creía Que ya La dictadura Estaba implantada Pero ha salido Un juez Como el juez Peinado Y está poniendo orden Y el señor Camacho No es que esté Metiendo la pata Sino que está Arruinando La defensa De Begoña Gómez Hasta el punto Que está dándole Pruebas A las acusaciones Para que puedan Imputarle más delitos De hecho Se le va a imputar Un nuevo delito Valversación De fondos públicos Pero ojo Si se le imputa Ese delito A Begoña Gómez Atención El siguiente Que va Es Pedro Sánchez Porque la La directora De programas De presidencia O depende De Pedro Sánchez O depende De Bolaños ¿Quién De los dos Cedió Un empleado Público Para que una señora Como Begoña Gómez Hiciera trabajos Particulares Sánchez O Bolaños Bolaños O Sánchez Y por eso Todo el mundo Está diciendo Que Bolaños Ya empieza a calentar Porque puede ser Bolaños Si depende de presidencia O puede ser O puede ser Directamente Pedro Sánchez Si esto Depende de él Ahí está Otra clave más Para tumbar A Sánchez Que está diciendo Que va a estar tres años A lo mejor Estás tres años Pero Caminito De Jerez Porque amigos Lo que está demostrado Es que utilizaban Recursos públicos Empleados públicos Para que trabajaran Para Begoña Gómez Que es una persona Con intereses privados El nepotismo Es total Hasta el punto Hasta el punto Es el nepotismo De esta gente Y la sinvergüencería De esta gente Que tienen La cara dura Y la imbecilidad De entregar Las pruebas A la acusación Creyendo Que de así Se iban a librar De uno de los delitos Es increíble Y recuerden amigos Que no les engañe Ni Begoña Ni su abogado Ni el tuercebotas De Oscar López Que no Que no les engañen Porque la verdadera libertad Consiste en estar Bien informados Y vamos a continuar amigos Porque Lo que está pasando Dentro del partido socialista Son las últimas horas Esto es como el búnker De Hitler En Berlín Cuando estaba rodeado Por los soviéticos Es la locura De Sánchez La oída hacia adelante Pero la realidad Tenemos muy tozuda Y Sánchez Ahora mismo Está acercado Recibe bombas Por todos los lados Ya lo que le faltaba Que internamente Lobato Se revelara Contra Pedro Sánchez Ya Se sabe Perfectamente Que puede Que pasaron Información Presuntamente De mano Del fiscal general Para hacer oposición A la señora Ayuso Que puede haber Una trama judicial Que implica también A Moncloa Que Begoña Gómez Con sus actuaciones Ya puede también Llevar a una imputación De Pedro Sánchez Que Aldama Está sacando Día sí Día también Pruebas Y más pruebas Que directamente Ni implican a Sánchez Y es que amigos Esto es un totum Rebutum Que no tiene salida Ningún gobierno Tiene salida Solo Un tipejo Sin escrúpulos Que va a llegar Hasta el final Porque sabe Que si no llega Hasta el final Le meten Mañana mismo La cárcel Mantiene esta situación Mira lo que dice La noticia La operación De Moncloa Y Álvaro Ortiz Contra Ayuso Es motivo De expulsión Directa De un gobierno Efectivamente Un gobierno Tendría que haber Caído Ya Pero es que esto Es un suma y sigue A la degeneración Que este hombre Está llevando A la política España A la judicialización De la política Ya no hay política Ya no se dimite Por motivos políticos Aquí ya se dimite Porque vas a la cárcel Eso es lo que Está llevando Sánchez A la democracia O lo que queda De democracia española Buenas noches Don Luis Losada ¿Cómo está usted? ¿Qué tal Jesús Ángel? Muy buenas noches Bueno Con lo que ha pasado Con García Ortiz Con Óscar López Y con Lobato Haría caer A cualquier gobierno En cualquier país serio Yo creo que La rueda de prensa De esta mañana De Lobato Ha sido Estadualmente relevante Porque Probablemente El Partido Socialista Esperaba que fuera a dimitir No solamente Les ha retado Y les ha acusado De linchamiento Sino que ha dicho Oiga Esto no tiene sentido Que quien está actuando mal Es decir Quien está forzando Para que se cometa un delito Pretenda salirse de rositas Y presione A quien ha tenido Un comportamiento adecuado En este caso Lobato Que se ha negado A participar en un delito Y que le fuerce A renunciar A su posición política Esto es Absolutamente Mafioso Y por lo tanto Yo creo que Lobato se ha colocado Ahora mismo En el disparadero En el disparadero Interno Dentro del Partido Socialista Porque ha puesto en cuestión El hiperliderazgo De Pedro Sánchez Y todo eso A tres días De un congreso En donde pretendía Salir elegido La búlgara Y por lo tanto Es posible Que durante las próximas horas Le fuercen O simplemente Le retiren Porque ya han enviado A los suyos Para forzar Y pedirle Que haga una moción De confianza No lo va a hacer Obviamente Y cuál va a ser Ahora el movimiento Por parte del Partido Socialista Y por otra parte Creo que es muy relevante Porque Lobato Se ha convertido Inesperadamente E involuntariamente En la única contestación Que tiene ahora mismo Pedro Sánchez En el Partido Socialista La única contestación Pública Pero sabemos Que existe Una enorme contestación Privada Y que hay un montón De varones Extraordinariamente Preocupados Para mí la duda Es si todos Esos varones Van a hacer Unidad Alrededor de Lobato Para poner en cuestión El liderazgo De Pedro Sánchez Porque Pedro Sánchez Para ellos Para España Es una amenaza Pero para ellos También Porque es muy probable Que cuando Sánchez Desaparezca de la política Que algún día lo hará El Partido Socialista Quede en un erial Y obviamente Los varones Del Partido Socialista Quieren seguir viviendo De esto Por lo tanto Creo que es posible Que en el Congreso De este fin de semana De Sevilla Hay una rebelión De varios varones Y que Lobato Insisto De manera involuntaria Inesperada Se convierta En el líder Que todos estaban esperando Y que no sabían qué hacer Así que Veremos a ver Qué es lo que pasa A mí me ha parecido La rueda de prensa De esta mañana Espectacular Porque ha puesto Los puntos sobre las IES Con una elegancia increíble Yo no pongo en cuestión Que esto era De los medios de comunicación Pero si no lo fuera Sería de una gravedad extrema Porque es un delito Y como él sabe Que era un delito Por eso va el notario Precisamente para protegerse Y para reconstituir prueba Entonces Veremos a ver Qué es lo que pasa A mí me parece Que lo que está ocurriendo Alrededor de todo este Culebrón de Lobato Es estadounidense importante Y claro Si el propio Lobato Apunta Y por eso se va A un notario Que puede haber un delito Pues obviamente Quien tiene un problema Es el fiscal general Porque claro Que el fiscal general Que tiene que perseguir delitos Haya impulsado No colaborado Impulsado La comisión de un delito Con lo único objetivo De tratar de atacar A una contrincante política Me parece Me parece tremendo Y que además Coloca a la Fiscalía General Del Estado En una situación De debilidad Absolutamente extrema A mí me consta Que hay muchos fiscales Que están muy incómodos Porque la situación De un fiscal general Imputado Es una situación Primero atípica Pero segundo Que empaña La labor de la Fiscalía Que emborrona La profesionalidad Y el prestigio Que debe tener la Fiscalía Y obviamente Pues los fiscales No están de acuerdo Con que se devalúe Su trabajo Así que Yo creo que Están viviendo momentos Muy intensos Es verdad que Sánchez Presume de resistencia Pero todo tiene un límite Ha salido Oscar López Que dice Que hay que preguntarle A Ayuso Por qué Desde el gabinete De Moncloa Le pasan Esa información Que presuntamente Han obtenido De forma fraudulenta A Lobato Claro Si el señor Lobato Implica directamente Al gabinete De Moncloa Que lo dirige Oscar López Puede que estemos Ante la posible imputación De otro ministro De Sánchez Claro, claro Por eso Por eso Es muy interesante Que el juez Ha pedido El acta notarial De Lobato Y ahora Conoceremos La verdad De todo Porque claro Desde que La ABC Publica esa exclusiva Lobato Ha tratado De protegerse Políticamente Y entonces Ha inventado Todo tipo De explicaciones Y ha dado Todo tipo De versiones Como si fuera Avalos Con el del Seagate Pero ahora Tendrá que contar La verdad Y el acta Solo es una Y por lo tanto El juez Conocerá el acta Y conoceremos La realidad Y probablemente La realidad Es la que Todos sospechamos Y es que Moncloa Descolgó el teléfono Le pidió Le ofreció A Lobato Una información Para que hiciera Daño a Ayuso Que era la negociación Entre la fiscalía Y el novio De Ayuso Y él Y Lobato Que es técnico De Hacienda Y sabe que Eso era una conversación Privada Y que por lo tanto No podía hacerla pública Porque eso sería un delito Decidió no hacerlo Pero en esa presión Y en esa conversación Que tiene con presidencia De gobierno Y esos chats Son los que están Ahora mismo en notaría Y por lo tanto Yo creo que eso va a ser De una enorme relevancia En conclusión ¿Qué es lo que pasa? Pues que Que ahora Quien tiene un problema Es Moncloa Porque Moncloa Ha 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 forzado Para hacer pública Una información Que sabían Perfectamente Que era privada Y que Hacerla pública Era delito Y presionaron Para que Lobato Cometiera un delito Y como Lobato se niega Se la filtran Al equipo De opinión Sincronizada Y a partir de entonces Ya es cuando Se desencadena Todo En definitiva Que Yo creo que Lobato Se ha protegido Jurídicamente Políticamente Se ha colocado En el disparadero Pero en mi opinión También se ha colocado En una posición De enorme oportunidad Porque probablemente Ya estaba descontado Y le iban a descontar En este congreso Y ahora mismo Tiene la oportunidad De liderar algo Realmente relevante A nivel A nivel nacional Veremos a ver Lo que ocurre Una última pregunta ¿Cuándo cree usted Que va a caer Este gobierno? ¿Cuánto tiempo Le da a usted? No sé No lo tengo ni idea Yo creo que Con todo lo que está pasando Realmente No debería aguantar Ni 24 horas Pero yo creo que El congreso Del partido socialista De este fin de semana Creo que va a ser relevante Desde luego Los 3.000 días Se me hacen larguísimos Me parece hasta una condena Eso de pretender Además Ser un líder eterno 3.000 días Y lo que venga después Me parece alucinante Como que no piensa Retirarse nunca Pero yo creo De luego 3.000 días Y yo tengo la esperanza De que este fin de semana Ocurran cosas Porque yo creo que ya El sistema Todo es absolutamente Inaceptable Tiene a la mujer imputada A su fiscal general Imputado A su hermano imputado Con un conseguidor Fontanero Que ha inculpado A medio gobierno Con unos escándalos De corrupción Espectaculares Con una desidia Ante los problemas De los españoles Absolutamente indignante Con un desprecio Hacia las necesidades De los ciudadanos Que es absolutamente Intolerable Y eso Según las encuestas Está pasándole factura Por eso digo Que creo que los varones Podían tener La motivación De hacer algo Creo que no tenían Ninguna herramienta A la que agarrarse Y ahora la tienen Se llama Lobato Lobato Se ha atrevido A criticar A denunciar El linchamiento De la dirección Del Partido Socialista Hacia su persona Es decir Se ha enfrentado Directamente Con Pedro Sánchez Y estoy segurísimo Que ahora mismo Está recibiendo Llamadas De todos lados De España Diciendo Vamos a fraguar Una alternativa A Pedro Sánchez Porque esto es inaceptable Yo creo que Esa es mi esperanza Y si no ocurre Este fin de semana Creo que El futuro de Sánchez Pasa por sentarse En el banquillo Que tarde o temprano Se sentará en el banquillo Porque las contingencias Sobre las que se está sentado Son absolutamente Inaceptables Realmente Sánchez Está sentado En un Barril de pólvora Y eso le va a explotar Sí o sí Así que bueno Vamos a ver Qué es lo que pasa Pero realmente La situación política Está siendo Absolutamente apasionante Lamentablemente Enfrente La oposición Tampoco está muy a la altura Es verdad Que han denunciado Que hay comportamientos Mafiosos por parte del gobierno Que yo creo que está bien Pero ver a Feijó Con la que está cayendo Tratando de hacer Amistad con un GT Pues honestamente No lo termino de entender Pues don Luis Lozada Un placer Tenerla aquí En El Mundo al Rojo Y recordar A todos nuestros Ollentes Y televidentes Que pueden ver Su programa Todos los domingos A las 22 horas Con España A vuelta No se lo pierdan Un fuerte abrazo Un abrazo Y muy buenas noches Y amigos Vamos a presentar A nuestros invitados Con nosotros Está Don Fran Simón Buenas noches Don Fran ¿Cómo está usted? Muy bien Muy bien Un placer estar aquí Una semana más Se calienta Se calienta todavía más Como dice Luis Lozada Sánchez está encima De un barril Hay cinco mechas Todas están encendidas Y tarde o temprano Ese barril Va a hacerle explotar Por los aires Bueno Estoy absolutamente convencido Cuando uno es un tramposo Un golfo Y se rodea de golfos Pues al final Te quemas Es que no queda otra Y ya verás Lo que va a pasar Si no mañana Pasado mañana Con su hermano Que la UCO Ya va a demostrar Parece ser Todo lo que hay Y eso va a ser Tela marinera Igual que lo que ha dicho Yaldama Parece ser Que ha soltado Con los dos millones De euros Que le ha dado Pero bueno Al final Todo lo que digamos Es más de lo mismo Es más de lo mismo Corrupción Mala gestión Desapego por su país Y en fin Yo creo que ya Raya Vamos En una enfermedad psiquiátrica Estoy absolutamente convencido Pues amigos Quiero leer Quiero leer Una noticia Que es muy importante Pero antes déjame presentar A don Luis María Pardo Buenas noches don María Buenas noches Jesús Muchas gracias por tenerme aquí En la actualidad Al rojo Al rojo Pólvora Esto podríamos decir Al rojo Volcán Directamente Mira lo que dice la noticia Lobato deja al borde De la imputación Al ministro Oscar López Es jefe Del gabinete De Sánchez Señor Luis María Pardo ¿Por qué Lobato deja al borde De la imputación Al ministro Oscar López? Explique Solo está el público Yo creo que Es que ya no hay Un ministro Del consejo de ministros Que no tenga Un caso detrás O sea Esto es una cosa Impresionante Lobato aparece Este viernes pasado ¿No? Donde hace unas declaraciones Que podremos estar De acuerdo ¿No? Con Lobato ¿No? El tío sale allí Hace unas declaraciones Y nos deja a todos Con la boca abierta El lunes Ayer Cambia la versión Yo pienso Que influenciado Por Moncloa Decirle Oye Cambia esto Oye tal Lo venden Lo venden Lo venden Lo venden Cede Lo ponen Públicamente Le dan Con el martillo Le abandonan Y hoy esta mañana Se despierte Dice Oye Pero que este no era El pacto Y ahora me habéis dejado Vendido Y yo ahora me tengo que comer El marrón de toda esta historia Por aquí ¿Qué hizo Lobato? Al parecer Salen esos Whatsapp Que aquí tenéis A un perito informático Que es una eminencia Que dijo que esos Whatsapp Gabriel Araujo No sirven Si no Tiene un informe pericial Detrás De un perito informático Que aporta al notario Entonces el notario Tiene una prueba Que no es preconstituida Pero podría ser preconstituida Y podría darle un cierto valor Pero este hombre Se ha ido al notario Pero en realidad Se ha ido al notario Por los Whatsapp O por las conversaciones Que ha tenido Con ciertos elementos Del Partido Socialista Obrido Español Este es el interrogante Y hoy sale Diciendo Que está sufriendo presiones Del propio partido Que dice que no se va Claro Pero ¿Cómo se va a ir? Y dice No, háganle una moción De confianza Ha salido diciendo Reyes Maroto Una moción de confianza ¿A quién? Si eligieron las bases Del Partido Socialista De Madrid O sea La corrupción Del Partido Socialista Llega a tal nivel De sordidez Absoluta En el cual Incluso le hacen La cama Al propio Lobato Lo han dejado vendido ¿Qué tiene de López? ¿Qué tiene de López Respecto del fiscal? Pues si se fue A un notario Cabe pensar Que no se fue Por los mensajes Sino que se fue Por algo más Y decir Oye, mira Yo por lo menos Lo voy a dejar aquí Porque pensaba Que esa información Venía de forma No vaya a ser Que me roben el teléfono Que me lo quiten No vaya a ser Que pierda los mensajes Y que luego No pueda acreditar Que sucedió esto Estemos de acuerdo No con Lobato Creo que la postura Que dio el viernes Pues era una postura Que podríamos haber aceptado Todos Pero ayer Yo creo que le engañan Y hoy se despierta Y dice Mira, no ¿Pero qué delito Podría haber cometido Oscar López? Revelación de secretos Vamos a ver Que los mensajes vienen Del gabinete de Moncloa Y al gabinete de Moncloa Le llega directamente Presuntamente De la fiscalía General El fiscal está imputado Por un delito De revelación de secretos Y todos aquellos Que participen En ese delito De una manera u otra Pueden ser partícipes De la revelación de secretos Claro Revelación de secretos Que puede ser oficial En razón de tu cargo Como puede ser el fiscal O ¿Quién le proporciona eso A Oscar López? ¿Y quién le proporciona eso A Lobato? Porque claro A Lobato le llega Lobato se intenta justificar Como diciendo Oye, a mí me ha llegado Pero bueno Al final esos mensajes salen Por cierto Por cierto Letrado fiscal Que es una práctica común El conformar En determinadas penas Resulta que ahora Tú en el ejercicio profesional De la abogacía Te vas a hablar con un fiscal Y coge el fiscal Te vende Le pasa tus correos Tuyos Que le ha pasado a él Se los pasa A un gobierno El gobierno Te los publica en prensa Y el gobierno Vende Una estrategia jurídica De un abogado Laminando La estrategia judicial Y la deontología profesional Que está amparada Por el colegio de abogados De Madrid Y en la cual Creo que están personados Y espero que lleven Esa causa hacia adelante Porque lo que los abogados No podemos permitir Es que nosotros Hagamos determinados pactos Que se hacen a veces Porque no queda Todo remedio Con la fiscalía Y la fiscalía te venda Esto no puede ser Jesús Bueno vamos a ver Aquí hay Diferentes problemas Lobato es un golfo Lo que pasa es que aquí Parece que todavía Va a quedar ¿Por qué Lobato es un golfo? Pues muy sencillo Vamos a ver Es que yo creo que esto es De primero Este señor Este señor Que yo sepa Tiene su plaza En hacienda Este señor sabe En cuanto le llega Esa información Que él no puede Ni recibir esa información Porque lo sabe Tenemos Hay una ley Al respecto Y él sabe Que ni se puede Decir esa información Ni él la puede transmitir Entonces ¿Por qué es un golfo? Primero Porque cuando a ti te pasan Cuando tú estás viendo Que se cometió un delito Este señor es inspector de hacienda Hay que decir No estamos hablando De una persona Que no sabe De qué se habla Cuando a ti te llega eso Lo primero que tienes que hacer Sabes que alguien Está cometiendo un delito Y sabes además A qué ley Lobato lo sabe Si quieres ahora la decimos Entonces Lo que tiene que hacer No es irse al notario ¿A dónde se tiene que ir? A policía A denunciarlo Aquí tenemos un abogado Ilustre Entonces Quiero decir Yo sé que se está cometiendo Un delito Me tendré que decir Eso a la policía Eso para empezar Oscar López también Tenía que haber hecho Claro Evidente Evidente Oscar López Tenía que haber hecho lo mismo Pero bueno Si hablamos de Lobato Como tal Quiero decir El inspector de hacienda Sabe perfectamente Que no puede hacer No es que no pueda hacer uso Es que no pueden darle Esa información Ni él Transmitirla Porque en cuanto la transmites Es decir Yo sé esto Aunque sea un notario Estás también Incurriendo en un delito Ahora vamos a decirlo Insisto Para que se vaya preparando Por lo que le pueda caer Por lo que le pueda caer al listo Es que claro Y ahora parece Que él todavía Hombre Yo me fui un notario Qué bueno soy No, no Tú eres un golfo Como buen socialista Y más en este país Eres un golfo Eres un golfo Lobato Un presunto No, no De presunto nada De presunto nada Es que claro Vamos a ver Si yo te pego un tiro Te pego un tiro Y lo estoy viendo Y tú me lo has reconocido Que te pega un tiro Y yo te lo reconozco Te pega un tiro Pues hombre Si ya presunto Legalmente hablando Pues para mí No lo eres O sea que decir Es que él lo ha reconocido Si no lo hubiera reconocido Yo pues bueno Pues presunto Pero de qué estamos hablando De verdad De todo lo que De todos los mangarrianes Que hay en el Partido Socialista De lo que es el Partido Socialista de Madrid De la trituradora de seres humanos Que es eso Y de la trituradora Que es Pedro Sánchez Con todo lo demás Bueno Pues otro más Es que es otro más Pues vamos a seguir amigos Porque Lobato Y Lauco Apuntalán la tesis De una guerra sucia De Moncloa Contra Ayuso Esta tesis La llevamos nosotros Diciendo ya Más de tres semanas ¿Cuál es la tesis? La tesis es Que cuando la UCO Registra el despacho Del fiscal general del estado Coge sus móviles Sus ordenadores Etcétera Etcétera El fiscal general del estado Entra en pánico Y se reúne con sus Semejantes Y dice Que puede que hayan Cogido información Que afecte A la seguridad Del estado ¿Qué es lo que se empieza A filtrar A partir de esto? Pues que luego El fiscal general del estado Intenta que el supremo Anule ese registro De la UCO Y lo que empieza A salir de ahí Lo que empieza A suturar Es presuntamente Fíjense lo que digo Y yo voy a decirlo Una trama Judicial Que podría se aplicar A Bonclova ¿Y qué se quiere Consistir en esta trama Judicial? Pues con lo que está Pasando con el nuevo Ayuso Cogemos Utilizamos la maquinaria Del estado Presuntamente Para atacar A un enemigo Político Tanto judicialmente Como políticamente Pero también Lo que se puede Despegar De esa De esa Investigación O de esa trama Todo presuntamente Y entre comillas Es Que también Se puede favorecer A otros Y a lo mejor A un juez Se le olvida Meter un papelito Se le pasa Un plazo O directamente Se le da Prisión Se le da Libertad profesional Y se escapa El narco Señor Pardo Usted Que está En los dos lados Ha sido guardia civil Y así Y es además Abogado De muchas Acusaciones De todas las tramas De corrupción De este Gobierno Si Esto Si la investigación De la UCO Se saca Como conclusión Que no es Que el señor Fiscal general Estado Haya podido Cometer Un presunto Delito De Bueno De transmitir Información privilegiada Confidencial Sino Sino Que detrás De eso Hay una Digamos Una trama judicial De un calibre Insospechado Ante Que podríamos Estar hablando Cuando Pedro Sánchez Dijo que la fiscalía Dependía del gobierno Lo que quedaba Claro Es que la fiscalía Es un Órgano Que sea Partidizado Politizado Y que depende De Del partido De la cúpula Del partido Que se encuentre allí Lo que tú estás diciendo Es gravísimo Porque De un registro De la UCO Ordenado Por el Tribunal Supremo Al parecer Se confiscan Y se incautan De una serie De material Telefónico Electrónico Donde pudiera Haber indicios O se pudiera Venir a acreditar Que no estaríamos Incursos En un simple Delito De revelación De secretos En un determinado Momento Por una nota De prensa Sino en algo Muchísimo más Obsceno Que sería De todas formas Coincidiría Con lo que está pasando Sí, sí Que sería mucho más Obsceno Porque sería Que se ha utilizado La utilización Partidista De una institución Como la Fiscalía Para señalar A una persona Que nada tiene que ver Con el aspecto político Porque era El novio de Ayuso Bueno, el novio de Ayuso Muy bien Pero que era un tío particular Y que además Estaba intentado Pactar Con una Fiscalía Absolutamente Una serie de derechos Reconociendo Reconociendo Que los podía haber cometido Pero dentro de unos límites Para poder tener Una condena Pues o lo que fuera Y eso es que es normal Pero eso no se puede publicar Eso está secreto Ahora Realmente existe La Fiscalía O se ha podido hacer A través de la Fiscalía O se ha hecho Y hay indicios De que eso pueda ir Hacia otras Personas Autoridades Etcétera Si eso es así Venezuela Es un chiste Bueno, él dijo Venezuela es un chiste ¿Por qué? Porque tenemos Dijo en Televisión Española Que él sabía mucho Que él sabía mucho De los políticos Y acuérdate a Montero Que hace Montero Esa tarde En el Congreso Como diciendo Y tú, y tú Como le decía Y tú Y se ríe de todo el mundo Y dices tú Hombre, pero bueno Por favor Y luego nos dicen No Es que son ustedes Unos no sé qué Hombre, es que lo que estamos viendo Es un espectáculo dantesco Ahora Lo que es dantesco Jesús Es que el Fiscal General Del Estado De una nación Que se llama España Este imputado Imputado En un régimen del 78 Y no haya dimitido Y no haya dimitido Eso Eso Un Estado democrático No se lo puede permitir Y lo que no se puede permitir Es que tengamos Un gobierno Que vaya diciendo Que son bulos Que es mentira Y que todo esto es ficticio O que justifique Además Fíjate que voy Más allá O que justifique Que diga No Pero es que Lo que hizo este señor El novio de Ayuso O quien fuera Es que él cometió Un delito Bueno Y qué No tiene No tiene derecho a justicia Sabes Y claro Crees en eso El problema es que En España La justicia No funciona Y yo sé Que tú me vas a decir Hombre Desde mi prisma Yo te entiendo Pero es que como el sistema No funciona Aquí se lo pueden saltar A la torera Sin ningún tipo de Pero vamos Sin ningún tipo de cortapisa Y no les pasa nada Ya lo estás viendo Entonces ellos están Por encima de la ley Y se creen Y se creen que están Por encima de la ley Y desgraciadamente No hay nadie Porque tendría que meterles mano El propio Primero que les tendría que meter mano Es al que ellos ponen Que es el fiscal general del estado Es más corrupto Igual que ellos Entonces Si el que te tiene que decir Párate Que te está saltando la ley Y voy a ir a por ti Resulta que es tu mano derecha Y encima Es tan golfo como tú Pues el sistema Ha quebrado Es que es así de fácil Pues amigos Vamos a seguir Dice la noticia Que García Ortiz Instó a su subordinada A imputarle otro delito Al novio de Ayuso Y la falsedad Tenemos al otro lado De Sky A nuestro querido Gabriel Aujo Buenas noches Don Gabriel ¿Cómo está usted? ¿Qué tal queridos amigos? Muy buenas noches Don Gabriel Estamos viendo Estamos abriendo El melón De toda esta trama Donde incluso La fiscal Jefe De Madrid Dijo que A ver si le mete Un poquito más de veneno Lo decía en el mensaje Ahora El fiscal general del estado Le dice Le insinúa A un subordinado suyo Que le meta también Un delito de falsedad Esto Le recuerda Chicago años 30 Cuando Al Capone Tenía comprado A todo el mundo Y yo creo que esto Es la escena final De Eloy Onnes Cuando Le dice Al juez Básicamente De que está metido Digamos En las mordidas De Al Capone Y a partir de ahí Empieza a caer De todo el mundo Esto es más o menos Lo mismo Estamos viendo Una película De mafiosos Con las estructuras Del estado En serio peligro Yo creo Don Jesús Que bastante peor Bastante peor Porque aquí Aquí sí que La realidad La realidad Ha superado La ficción Lamentablemente Estamos ya Accediendo A lo que es El estado Profundo Las cloacas De Moncloa Las cloacas Del Partido Socialista Y esa manera Han concluido Han concluido Que el caso De este Novia Ayuso Llegó a la fiscalía El día 7 De marzo Es decir Un jueves Pasó todo el fin De semana Y recordemos Que justamente Una semana Antes Un par de semanas Antes Ocurrió La detención De Coldo García Así que Esta cuestión Que ha llegado A la fiscalía General del estado Pues Lo que ha sido Ha sido instrumentalizado Para enfrentar El relato grave De estos graves Hechos De la detención De Coldo García Y que evidentemente Del Partido Socialista Que estaban Absolutamente Implicados En todo El caso Ávalos Que ya podemos decir Que es el caso Sánchez Evidentemente Se dispararon Todas las alarmas Porque A partir de ese momento Se iba a tirar del hilo Como así fue Y se descubriera Este contubernio Que afecta A la mitad Del gobierno De Sánchez Con la trama De las mascarillas Así que No han tenido Mejor idea Que contraatacar Con este caso El novio Ayuso Dice que Cuatro días después La Fiscalía General del Estado Que recibió La información completa Es decir El día 12 El martes La información La encuentran Publicada En el diario Ignacio Escolar En el diario Punto Es El 12 de marzo A las 6 De la mañana Entonces Claro El abogado El novio Ayuso El señor Carlos Negra No tenía acceso A toda esa información Es decir Que la Fiscalía Después Tres horas después Le envía Y esto está Perfectamente documentado En este informe De la UCO Le envía un email Poniéndole en conocimiento Para Bueno Facilitar su derecho A defensa Pero lo cierto Es que los agentes Concluyen Con total Claridad Que evidentemente La Fiscalía Ha sido La que Ha realmente Filtrado Esta información Al diario Ignacio Escolar Pero no se queda Ahí el tema Don Jesús Porque Posteriormente Cuando ya Le comunican Al abogado Y llegan A ese acuerdo Nuevamente El Fiscal General De Estado Estamos hablando De dos filtraciones Nuevamente Vuelve a filtrar Los términos De ese acuerdo A la cadena SER Es decir Que estamos hablando En realidad De dos filtraciones Esto es Absolutamente Grave Y precisamente De la propio Informe de la UCO Le quiero leer Textualmente Dicen que A las 22 y 24 De ese mismo día Atención Porque esto No ha salido En los medios Se constata El enfado De la Fiscal Superior De la Comunidad Autónoma De Madrid Almudena Lastra Con la Fiscalía General del Estado Por la filtración Del caso Enloy Ayuso Es decir Esto ya está Documentado Y ya se sabe Plenamente Desde dentro De la Fiscalía Que ha sido La Fiscalía General del Estado Quien ha filtrado Esta doble filtración Estamos hablando De dos filtraciones En realidad Así que esto Me parece Que esta vertiente No se ha tratado Me parece Por lo que He podido constatar Estos días Que estaremos Realmente hablando De una doble filtración Primero El caso La denuncia Y luego Los términos De ese acuerdo Que llegó la Fiscalía Con el abogado Del novio Ayuso ¿Por qué cree usted Que el Fiscal General De Estado Quiere anular El registro De su móvil Y de su ordenador ¿Por qué cree usted Que en su móvil Y en su ordenador Van a salir Muchísimos Presuntamente Más delitos Más delitos No sólo El tema De la filtración Bueno Porque es evidente Lamentamente El grado De compromiso Que tiene Este señor Con todo El fango Socialista Y esa Inobservancia Del deber De cumplir Con las obligaciones Que tiene En razón De su cargo Evidentemente No obstante Por mucho Que se oponga Y además Los propios Fiscales Le han visto Manipulando En el momento Que la UCO Estaba registrando Y revisando Esos dispositivos Le han visto Manipulando Y borrando Mensajes Ya con lo que hay Jesús Ya con lo que hay Ya con lo que hemos visto En estas 57 páginas De este informe De la UCO Ya realmente Hay pruebas Muy sólidas Como para Este señor Realmente Condenarle Por lo menos Y tendría que Evidentemente Dimitir ¿No? Por el artículo 3 Precisamente Que habla de eso ¿No? De la Aquí el gobierno Tiene la obligación De cesarle En realidad ¿No? Porque las leyes Están En la normativa Vigente Precisamente Establece Esa Esa prerrogativa Que tiene el gobierno De ver Máxima autoridad De la fiscalía Pues Implicada En este Clarísimo caso Absolutamente Escandaloso ¿No? Pues don Gabriel Un placer Tenerle aquí En el mundo al rojo Recibo un gran abrazo Y amigos Vamos a darles Un mensaje A todos ustedes ¿Les gustaría Perder esos Quilitos de más? ¿Volver a utilizar Aquellas prendas Que tanto te gustaban? Naturhouse Te trae la forma Más rápida Y eficaz De hacerlo En tan solo dos días Podrás bajar de peso Gracias al Pack Express Un producto de Naturhouse Que contiene Todas las comidas Y dietas necesarias Para perder peso En tan solo 48 horas Te ofrecemos Un servicio personalizado No tendrás que saltarte Comidas Ni pasar hambre El Pack Express Se adapta a ti No lo pienses más Y acude a tu centro Naturhouse Más cercano Nos vamos a publicidad Pero no se vayan amigos Porque vamos a sacar Los correos Que ha mandado Begoña Gómez Al juez peinado Auto inculpándose O sea Esta señora Ha cogido Una pala Se ha puesto a palear Ahí en el centro Del jardín De la Moncloa Y ha acabado Su propia tumba Y luego Vamos a hablar De la lista De las mordidas De Aldama A toda la trama Que salpica El Partido Socialista Y el gobierno de Sánchez Sánchez ¿No querías pruebas? Pues ahí va un puñado Todo esto Después de publicidad No se vayan Porque si no Nadie nadie Se lo va a contar ¿Te gustaría perder Esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar Aquellas prendas Que tanto te gustaban? Naturhaus te trae La forma más rápida Y eficaz de hacerlo En tan solo dos días Podrás bajar de peso Gracias al Pack Express Un producto de Naturhaus Que contiene Todas las comidas Y dietas necesarias Para perder peso En tan solo 48 horas Te ofrecemos Un servicio personalizado No tendrás que saltarte comidas Ni pasar hambre El Pack Express Se adapta a ti No lo pienses más Y acude a tu centro Naturhaus Más cercano ¿Te molestan las manos Al realizar las tareas diarias? Frente al dolor Utiliza los guantes De Relax Guanting Nanotech Innovación revolucionaria En la lucha contra el dolor Y la rigidez Con sesiones de 20 minutos Los guantes aportan Masaje, vibración Y también calor Proporcionando alivio medio Del tormento Puedes adquirirlos Puedes adquirirlos Con unos consumibles Impregnados De sustancias naturales Antiinflamatorias Que si se ponen Durante la sesión Pueden aumentar El beneficio del guante Olvida los engorrosos Baños de agua caliente Y las cremas Antiinflamatorias Libérate con los guantes De Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas Un lugar mágico En el corazón De la Costa del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis De armonía Tranquilidad Enfocado en la salud Y bienestar De nuestros huéspedes Desconecta del estrés Y la monotonía Del día a día Estancias con programas Exclusivos Y personalizados De salud Rejuvenecimiento Y control del peso Elegancia y bienestar Junto al mar Sin renunciar a la actividad Y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo De toda la Costa del Sol Via Mal La Cristina en la Presumen De laiiii rую